Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el probador de Force India, el joven mexicano Alfonso Selys Jr. Bueno, como ustedes saben, Alfonso Selys Jr. volverá a subirse al BJM09 del equipo Force India los libres unos del Gran Premio de Italia que se disputará este fin de semana en el circuito de Monza sustituirá a su compañero de equipo el titular alemán Nico Hülkenberg en esta sesión de entrenamientos y bueno, como todos sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza este 4 de septiembre y bueno, les deseo suerte a Alfonso Selys Jr. para que tenga un auto muy fiable y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, camifuera, chao